Hace unos días el cumpleaños de la primera publicación del manga de Naruto O también conocido como Goku Ninja Así que el día de hoy vamos a hacer el unboxing de Naruto de Bandai Ya saben que estas piezas son súper recomendables si te gusta hacer stop motion O bien si te gusta tomarle fotos a las figuras Pero antes de empezar recuerda darle like al video Y suscríbete para que puedas ver más videos, más unboxing y más Naruto, Goku y One Piece Yo soy Edu y esto es Distrito Max Y pues bueno lo primero que quiero aclarar es que esta pieza si viene con pocos accesorios Nada más viene un par de kunai y también con un rostro de repuesto Pero recuerden que aún así está muy buena la figura para que ustedes puedan hacer estos muchos Porque está súper articulada Y fíjense nada más esto Tiene articulación en los codillos Articulación en los dedos del pie También nos vamos subiendo Tiene doble articulación en la rodilla Y en las piernas también tiene su articulación En el torso hay otra articulación Veanlo No puede girar al 100% No, únicamente es para que se pueda mover de lado a lado En los brazos tiene articulación en los hombros Doble articulación también en los codos Y una articulación en las muñecas Vamos a ver cómo se mueve la cabeza La cabeza se puede girar en los 360 grados Algo un poco escalofriante si me lo preguntan Pero que también es ventajoso al momento de estar jugando con estas piezas O tomarles foto, stop motion, etc. Entre sus accesorios que nos contiene Son primeramente un rostro de repuesto Este es un Naruto enojado Así como de Un par de kunais De los cuales no les veo diferencia Creo que son exactamente el mismo kunai Un par de manos Mano izquierda y mano derecha Ambas haciendo la postura con los dos dedos Una mano abierta Pero esta mano viene con una saliente Para que podamos poner el Rasengan Y obviamente nuestro Rasengan Que básicamente es como Uno de los ataques principales de Naruto Este junto con el Jutsu Multiclones de Somers Y bueno empezamos a hablar de la figura Porque la verdad Naruto trae muchísimos Muchísimos detalles Que en serio se ponen muy fiel a la caricatura Tan solo empezamos a ver que en la parte de abajo Se le puede ver que tiene sus deditos grabados No solo están pintados Sus deditos vean aquí Están grabados Subimos un poquito más Y vemos que tiene la bolsa de los kunai La cara que nos viene Naruto Es una cara seria Pero lo que más más me está llamando la atención Es justamente el cabello Porque su cabello si está Bastante y bastante apegado A lo que estábamos viendo en la serie No imagino cuánto detalle le tuvieron que haber puesto Y seguramente vio en la serie bastantes veces Para poder llegar a este punto Le voy a cambiar su cara Para que ustedes vean como se ve Y aquí está Naruto Pero ya que le pusimos la cara No se ve tan enojado Más bien se ve como que un poquito maniático Como la cara que ponía Naruto Cuando iba a hacer algún tipo de broma Bueno aquí también ya le pusimos los kunai Y lo cierto es que No tengo ningún problema Para que los podamos poner Si son bastante suaves las manos Para que las podamos agarrar Pero esto es algo que me gusta mucho de Bandai Y es que las manos Vean le está agarrando el kunai Y no lo suelta O sea realmente si tiene un buen agarre Y como les comento Esta mano es muy sin Muy lera Y como les comento Esta mano es muy suave Para que ustedes puedan poner las piezas Muy bien amigos Ya le pudimos poner su Rasengan Y me gusta mucho Que es como un efecto translúcido Que le está dando el poder O al poder mejor dicho Porque la pieza no es opaca Extra lúcida Y oh por dios Se ve genial Se ve maravillosa Me encantaría ponerle una lucecita Para que se pudiera brillar Y se aplica todavía más a la serie Pero bueno Otra cosa que estaba notando Y que no creo que se pueda ver a la cámara Pero es la articulación de los tobillos De los tobillos perdón Y es que esta no es una articulación normal O al menos yo no la había visto así en Bandai Es una articulación que está totalmente expuesta Pero es literal un círculo Que tú puedes ver al otro lado Ahí en el tobillo Eso no me lo esperaba por parte de Bandai Aún así no me atrevo a decir Que está mal esta pieza Porque me estoy divirtiendo muchísimo Al estar jugando con ella Y ponerla en diferentes tipos de poses Ahora díganme ustedes en los comentarios Que poses pondrían a Naruto O si les gustaría que pusiéramos otra figura Aparte de Naruto No sé a Sasuke, a Sakura Que también haya sacado Bandai Si ustedes se preguntaban ¿Cuándo fue el aniversario? Pues fue el 21 de septiembre Esta primera publicación del manga de Naruto Una historia que la verdad Marcó toda una generación Y que la llevamos en el corazón Junto con Dragon Ball, One Piece Y muchas, muchos otros animes y caricaturas más Y pues bueno, héroes Ya llegamos al final de este video Dale like si te gustó Y compártenos si te gustaría Si quisiéramos alguna otra pieza Alguna otra marca Pone en los comentarios También recuerda suscribirte Para que puedas ver más videos Más unboxing Y más de Naruto Si te gustó esta pieza La puedes ver en Distrito Max Actualmente estoy en Triga Inmediata Y contamos con plan de pago De hasta Y 16 pagos chicos Con envío gratis A partir de los 629 pesos No se te olvide Seguirnos en las redes sociales Contamos con Facebook TikTok Instagram Y también ya contamos con Twitch Y todos los viernes Son viernes de live A las 2 de la tarde Donde vas a poder ver Un unboxing en vivo A hacer preguntas Alguna otra convivencia Y obviamente Te vas a poder llevar un regalo Yo soy Edu Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!